No bueno... Aquí nos quedamos. No te vale no bromear, cacho capulla. ¿Qué es eso? Nada. ¿Estás seguro de que no hay nada que me digas? Sí, estoy seguro. ¿Estamos listos? Es la que se caen tantas cosas. Puede ser que sea un enemigo y no lo sepamos, pero no sé. Es que me parecería muy raro. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¿Dónde está Clemente? ¿Dónde está Clemente? ¿Dónde está Clemente? No, Kenny está con ella. Aún no podemos abrir esa puerta de armadura. Me envió a buscar algo que podemos usar para abrirla. He encontrado esto. ¿Entonces? ¿Dónde conseguiste eso? Solo lo encontré. Estaba instalada en la puerta de la puerta al final de la sala. ¡Chulo! Seguido... ¡Klip! ¡Muy bienvenido! ¡Li! ¡Muy bienvenido a este cero! ¡Li! ¡Para coger a este cero! Gracias. ¡Muy bienvenido! ¡A Fuera! ¡No fue yo! ¡Hazón! ¡Li! ¡Encada, maceta! Gracias. Y eso me voy demasiado, no me dio tiempo A ver, es un adolescente, no piensa, ya está Hormonas, ya está No, no Ah, cuento, se lo haga, toma por culo, que se le parda, va Ahora ya, lo pillaron, ya está por hablar de más Ah, es que es por el culo, ya está No, 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 no No, no, no hay nada que se le parda, solo te dije lo que va a ser El voto no es suficiente para todos nosotros, alguien tiene que ir atrás Puede ser este pedazo de mierda, justo aquí Bueno, yo voto, lo dejamos Lo siento Ben, sé que te lo dices bien Pero lo que quiero hacer es volver a Omi y tú lo tienes en riesgo Espera, ¿no puedo obtener un voto? Claro que sí Ben es genial, es mi amigo No nos dejamos de ir a la parte de los amigos No nos dejamos de ir a la parte de los amigos Eso es mi voto En segundo punto creo que me voy a abstirar Lee? No me voy a abstirar 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 No me voy a que lo dejaremos luego ¿Hala? Hola 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 ¿Ahora no podemos ir? Buena pena Vernon, vengan Valdó Hay que irse Ay, Dios, como sería todo Bueno, una menos que pensar si iba a ir al voto Ay, nada más que pensar si iba a ir al voto No me voy a abstirar Mucho para la armadura ¿Qué más queda de eso? Hay que largarse Hay que ir para allá, ¿no? Opa Puta madre Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay Usted la puse bea, apetitoso todo eh Madre ¡Suscríbete! Una niña, ¿verdad? ¡Dios! Dios Vámonos, vámonos, vámonos Llegaron desde un tren Él como lo sabe ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡No hay tiempo! ¡Tienes que ir! ¡Vámonos, Ben! ¡Vámonos! ¡Déjame, maldito! ¡Para que a Clem y los otros fuera de aquí! ¡Lee! ¡Lee! ¡Buenos sabemos! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir yo! ¡Vamos, levántalo! ¡Vamos! ¡Usted no se va hasta que yo lo diga! ¡Lo dijo Clementine! ¡Ya está! ¡A los amigos no se deja atrás! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!